buenos días amigos bienvenidos a la cocina de mayri hoy vamos a preparar un delicioso pozole de pollo y los ingredientes que vamos a necesitar son cinco piezas de pollo aquí tengo una pechuga y los demás son muslitos con hueso pero sin piel también vamos a necesitar de una a dos latas de maíz estilo mexicano a mí me encanta utilizar esta marca de maíz nosotros le llamamos mote también vamos a cocinar con el pollo una media cebolla blanca a la que he dejado yo la raíz para que no se abra y dos dientes de ajo vamos a necesitar orégano laurel consomé de pollo vamos a necesitar también tres chiles guajillos y dos chiles anchos a estos les vamos a sacar las semillas y si lo quieren un poquito picante vamos a utilizar dos chiles de árbol les voy a dejar las semillas sólo les voy a quitar los rabitos y si lo quieren más picante pues le agregan más chiles de árbol vamos a poner a hervir dos ollas de agua en esta olla es grande es donde vamos a cocinar el pollo y es donde vamos a hacer el pozole aquí tengo como cuatro cuartos de agua vamos a dejar que hierva y en esta otra olla que tiene como dos tazas de agua vamos a poner a cocinar los chiles para sacarle las semillas a los chiles solamente le cortamos la parte de arriba nos cortamos por el un ladito nos abrimos y los sacudimos así vamos haciendo con todos y también miren le retiramos la avena y bueno ya que está hirviendo el agua vamos a agregar los chiles 2 chiles ancho y 3 chiles o ajillos y los 2 chiles de agua los vamos a dejar hervir por 5 minutos aquí también vamos a agregar el pollo vamos a agregarle también los 2 dientes de ajo yo los coloco aquí en este infuser para después no andarlos buscando le agregamos también la mitad de la cebolla y ya que han transcurrido 5 minutos los vamos a apagar y los dejamos 5 minutos ahí antes de ponerlos a licuar y aquí ya está hirviendo el pollo si vemos que sale de esta espumita le vamos sacando a veces sale a veces no depende del pollo y bueno ya que le hayamos sacado toda la espuma que bota el pollo le vamos a poner una hojita de laurel una cucharada de consomé de pollo en polvo y vamos a dejar cocinar el pollo por unos 30 minutos más ha estado 15 minutos más 30 minutos mientras tanto vamos a poner en una licuadora un cuarto de cebolla blanca dos dientes de ajo y los chiles que ya están blanditos y si quieren pueden utilizar de esta agua para licuar pero yo prefiero utilizar agua regular le vamos a agregar una taza de agua y lo vamos a licuar y bueno por este lado también yo he puesto a hervir el maíz el maíz ya está bien cocinado pero yo siempre lo pongo a hervir como unos 5 minutos y bueno amigos el pollo ya está bien cocinadito le vamos a retirar la cebolla y los ajos le bajamos un poquito al fuego ahora le vamos a colar lo que licuamos le vamos a agregar el maíz que es una lata de 25 onzas lo revolvemos también le vamos a agregar un poquito de sal recuerden que le pusimos consomé de pollo en polvo le vamos a agregar como una cucharadita también le vamos a agregar una cucharadita de orégano el orégano no puede faltar en este pozole y también le vamos a agregar más orégano al momento de servir lo molemos en nuestras manos y lo dejamos cocinar por unos 5 minutitos más y bueno amigos y este delicioso pozole está listo vamos a desmenuzar las piezas de pollo y bueno amigos este pollo estaba súper fácil de desmenuzar lo vamos a servir con cebolla blanca cortada en cuadritos lechuga cortada en tiritas rábanos cortados en rodajitas lo servimos con una rodajita de limón y por supuesto no puede faltar el orégano y las tostadas de maíz espero que se animen a hacer esta deliciosa y sencilla receta buen provecho y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!